Increíble pero cierto, investigadores de la Universidad de Haifa en el norte de Israel han logrado editar mediante impresión microscópica una edición de la Biblia que cabe en la cabeza de un alfiler. Según sus autores, es la Biblia más pequeña del mundo ya que contiene en 0,5 milímetros cuadrados las 300 mil palabras que componen el Antiguo Testamento.